Y nunca volvimos a ver a Niki. Supongo que su familia se mudó. Tenemos que comprar los dibujos WhatsApp. Necesito el dinero de todos ahora. ¡Alto! Yo no compraré. Yo iré contigo. Digo, ¿te conseguirías a ti mismo un trabajo tan importante? No. Yo tampoco. Asegúrate de que Jude y Izzy no se metan el problema. Ya volveremos. ¿Hu huarco iris? Sal de donde quiera que estés. Esto no funcionará. La puerta principal siempre está cerrada. Dejo un plan. ¡Eh! Quizá lo dejaste afuera. ¿Hu huarco iris? ¿Estás afuera? No. Ya vinieron. ¡Jude! ¡Jude, amigo! ¿A dónde te fuiste? ¡Oh, oh! Ya se está quitando la ropa. ¡No fueron para moverme! ¡Ah! ¡Agrita! ¿Has visto a jugo arco iris? ¿Jugo arco iris, estás aquí? ¡Jugo arco iris, qué te hicieron! ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy bien sin mi jugo arco iris. ¡Jugo arco iris, eres tú! ¡Jugo arco iris, no tengo tiempo para hablar contigo! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Jugo arco iris, por favor! ¡Jugo arco iris! ¡Jugo arco iris, para mí! ¡Jugo arco iris! ¡Jugo arco iris, por favor! ¡Tenemos un poco de prisa! ¡Gracias! ¡Oye, hijo! ¡Oh, no entró ahora! ¡Estoy grabando! ¡Ahorita! ¡Ven! ¡No puede volver a la guardería! ¡Le autorizaron fotografiar, sacar videos de las casas! ¡No, por favor! ¡Por tu cuenta estoy bien con eso! ¡Pero no te dejaría hacerlo en mi guardia! ¡Y que si veníamos a moverme! ¡Entonces! ¡Fue la patada por dentro! ¡Fue la patada por dentro! ¡¿Dónde estás?! ¡Háblame! ¡Para que los vectinos tienes que tener! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Esto es divertido! ¡Creo que quiero vivir aquí arriba! ¡Y la otra vez!